Vale, acabo de ver y le acabo de dar yo like, digo, porque si no, no llegamos Pero hemos llegado a la meta de un like Y vamos a empezar el Geometry Dash Vamos a darle a quitar YouTube Vamos a tener cámara porque estoy muy feliz que hemos hecho un like Vamos a darle a... Voy a darle esto Play Store ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a instalarnos el Geometry Dash! ¡Qué me tiene! Os recuerdo, yo soy muy malo ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Tío, uff! Instalar ¡Uff! ¡Uff, uff! Os cuento el chiste Le dicen a Jaimito a su profeta Dime tres canciones para mañana Dime tres canciones para mañana Y le pregunta a su madre Dime una canción Y le dice Y le dice En la casa del pepito Y ahí le pregunta a su padre Y le dice Su padre ¿Cómo se llamaba? Una canción Un tiburón Un tiburón Y entonces Le dice su hermano Le dice una canción Y le dice No te lo voy a decir No te lo voy a decir Y le dice la profe ¿Me dices la palabra? ¿Me dices una canción? Y le dice Y le dice ¿Qué te has pensado que eres? Un tiburón Un tiburón ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Que le voy a decir a tu padre Y a tu madre En la casa de Pepito Y ya ya oh Ja 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 Vamos a bajar el volumen Porque os voy a dejar todos Y pausa Porque No Vale Está Espero que escuche Vale Es decir que yo soy malo Ehhh No 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 Si llegamos a 100, os enseño vuestra cara, os enseño mi cara. Y si llegamos a 100, os enseño mi cara. O sea, que el vídeo tiene que ver menos de 15 minutos. Y es así, entre uno y uno de los amigos. Bueno, le cortaré ahí, ahí. Y subiré una parodia. Vale. No, si llegamos a 100, os enseño mi cara. Os enseño lo mejor. Os enseño alguna parodia, alguna parodia cantada por Fran MC. La canto yo, o sea, la canto yo. Canto yo, sí. Canto yo, sí. Es una parodia, que es de días de parodias. Vamos, 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 vamos. Tío. No. ¡Molimo! ¡Molimo! ¡Noooo! ¡Oh! ¡No! ¡Mira que gordito estoy jugando al Yometri-Gai! ¡Mira que contentito estoy jugando al Yometri-Gai! ¡Mira que contentito estoy jugando a Yometri-Gai! ¡Mira que contentito estoy jugando al Yometri-Gai! ¡Mira que contentito estoy jugando al Yometri-Gai! ¡Molimo! No, 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 no. Ah. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Soy un bingadio. ¿No va a ser eso? Tío, vamos por la 48. La 47, 48. ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos! ¡No! ¡No! ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Estás bien? No. Es que se senta ya, tío. Falta en seis minutos. Yo puedo ponerse en el avión, ¿no? Vale, es que yo creo que no se va a pasar el avión. Creo que ahora tiene. Ahora ya no, ahora ya no. No, no. Vale, tranquilo. Me estoy dejando. Moni, 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 moni. Moni, moni. No. Bueno, no me voy a dejar hasta el mundo. Lo estoy dando así. Aboleo, aboleo, aboleo. No me caigo, no, ya. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No! Bien hecho, bien hecho. Bueno, ahora sí ya me dejo. Cuando estoy en 99, voy a hacer todo lo que pueda ir bien. Venga, no es lo más difícil. Ya está, ya está. Paramos, paramos. 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 Se acabó aquí el vídeo y lo vamos a intentar dejar al 12. Vamos a dejarlo.